¡Buenos días, Arcadia Oaks! ¡Vaya! Esta la han construido muy rápido. Tienes que diseñarnos de tal manera que nadie se fije nunca en nosotros. He elegido tres formas que la gente del planeta del Lodo suele ignorar. Una chica, un latino. ¿Qué es un latino? A ti, comandante Dex, te reconfiguraré como un ciudadano, anciano. ¡Glorioso! Hay alguien. Quizá no estéis en casa. ¡Prepárate para ser destruido, un mono! ¿Qué estáis haciendo aquí? Fuerzas enemigas dieron un golpe de estado y tuvimos que huir para sobrevivir. Destruidlos a todos. Aquí estaremos a salvo, siempre y cuando pasemos desapercibidos. ¿Por qué nos están mirando? Princesa Aya, eres la adolescente más increíble, valiente y excepcional de este lado del universo. Y 20 becquerel. ¡Eres un genio de la tecnología! Tengo una pregunta. Pues levanta la mano. Donde vivía antes tenía cuatro. Están bajo la protección de Barbatos Bex. Un momento, ¿sois extraterrestres? ¡A luz salseante! No hay sitio en la galaxia donde los príncipes puedan ocultarse que esté fuera de mi alcance. Reunid a los cazarrecompensas. ¿A las princesas no se las educa para luchar? ¡Aprendo muy deprisa! Los dos juntos sois invencibles. ¿Esto es un nuevo ataque? Me encanta la tierra. Ha, ha, ha!